Si a la hora de trabajar con Haspersoft Studio te encuentras con el inconveniente que al buscar en el menú New, no te aparecen opciones como Package, Soul Folder, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debemos dirigirnos aquí al menú Window y luego a Preference. Luego, aquí en la sección General, vamos a abrirlo. Damos clic en esta pestañita y nos vamos aquí a la opción Capabilities. Luego, vamos a activar la opción Development. La activamos, le damos Apply and Close. Ahora si nos dirigimos nuevamente a la opción New, ya vas a ver que te van a aparecer las opciones que antes no nos aparecían, como lo son para crear paquetes y demás.